La ultraderecha está intentando resurgir en el mundo. En México la tienen difícil, lo han intentado una y otra vez, pero pues están buscando tener un resurgimiento hacia lo fascista, ¿eh? Ya no hacia lo proempresarial, ya no hacia lo pro completamente esferas del poder, hacia lo fascista, en definitiva. Le planteaba yo hace algunas semanas cómo es que el partido de la ultraderechista Giorgia Meloni ganó la mayoría en ambas cámaras del parlamento italiano, lo que significa que esta señora seguramente se convertirá en la primer ministra de Italia representando al movimiento de mayor derecha extrema desde la Segunda Guerra Mundial cuando Benito Mussolini era el líder fascista de ese país. De hecho, la señora esta, además de tener un discurso completamente anti-gente morena, ella habla de la cultura que quieren rescatar, de la gente blanca llena en Italia, además de ser una anti-inmigrante, homofóbica, mi loquilla, además de todas estas cosas horrendas que plantea, pues habla de cómo es que añoran los tiempos de Mussolini, ¿no? Los tiempos de Mussolini que estamos hablando de, del fascismo en Italia, de asesinatos de Estado, de desapariciones de Estado, de eliminación por raza, por credo, ¿no? O sea, situaciones terribles. Bueno, esta señora apoyó y ha apoyado una y otra vez al partido Vox, que es la ultraderecha ahí en España, que es el partido neonazi de España, y el partido que encabeza Santiago Abascal. Ya sé que siempre se lo repito, pero los panistas del Senado, Lili Tellez y estos cuates, invitaron a Santiago Abascal a reunirse con ellos allá en México. Y este los trató como sus súbditos, ¿no? Así hasta le hicieron reverencias, venga, señora Abascal, así. No lo volteaban a ver a los ojos. Los panistas, Kenia López Rabadán, Xochitl Galvez, el senador Longaniza, Julen Rementería, y a todos estos le hicieron su... le rindieron pleitesía a ese cuate de la ultraderecha, ese neonazi llamado Santiago Abascal, ¿no? Ahí, en México. Aparte, eso fue lo más triste de todo. Y hubo gente del pan que hasta que se enfureció por esto. Del PRI también, porque en el PRI hay muchos militantes de origen judío y boxes antisemita, entre tantas cosas, ¿no? También la señora esta de Italia, todos ellos son antisemitas, son un horror, son un asco, ¿no? A fascistas de mierda, esa es la palabra. Son fascistas de mierda. Bueno, pues, ¿quiere usted ver más, cómo decirlo, pruebas de que esta situación se está saliendo de control? De que son una porquería, todos ellos. Resulta que Trump ahora le mandó un, pues, un videíto a Santiago Abascal y a Vox para apoyarlos. No más para que se den esto en cuenta de quién está con estos cuates. El mismo Vox, el mismo Trump, que hace un par de semanas apoyó también a Jair Bolsonaro, el presidente fascista de Brasil. Vamos a ver y a escuchar al expresidente Donald Trump apoyando a la ultraderecha, al fascismo en España. Es un gran país y queremos mantenerlo en un gran país. Así que, felicitaciones a Vox por tantos grandes mensajes que le dices a los pueblos de España y a los pueblos del mundo. Y, de nuevo, a Santiago, me gustaría agradecerte y agradecerte mucho por el increíble trabajo que haces. En estricto sentido, Trump felicita a Santiago Abascal y a Vox por su xenofobia, por querer mantener a España blanca, esta caucásica, por querer mantener a España pues, sin inmigrantes, ¿no? En una situación de ultraderecha. Eso es lo que felicita a este cuate, ¿no? Dice, Manuel Soto, quiten a ese cabeza con gato muerto porque me amarga mi café. Pues eso es lo que dice Manuel Soto sobre Donald Trump. Qué interesante. Le digo, Vox ha recibido una serie de mensajes ahora que busca pues tener más escaños en España y le voy a compartir una nota que publica Armando G. Tejeda, corresponsal de la jornada allí en España. Dice, bueno, ya en Madrid, arropado por miles de jóvenes, híjole, atraídos por un discurso extremista y ultraconservador, el líder de Vox, Santiago Abascal, se dio un baño de masas en el que además recibió el apoyo de algunos de los dirigentes más relevantes del escenario internacional de la extrema derecha. Vox, tercer partido en importancia en España, solo por detrás del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, recibió mensajes de aliento de personajes como el expresidente Donald Trump, la futura primer ministra italiana, Giorgia Meloni, la que le decía la señora esta de ultraderecha, el jefe del gobierno húngaro, Víctor Orbán, otro fascista, y con su presencia física y un discurso plagado de odio y xenofobia, también estuvo el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, por cierto, que ese es otro, son todos los que están conformando la ultraderecha ahí en Europa, me llama la atención que no haya participado Marine Le Pen, que esa es otra, ¿no? Esa es otra, pero bueno, dice, en torno al Festival Viva 2022, que es el que celebra su segunda edición, y que está pensado para atraer a los más jóvenes a través de un encuentro de música de diversos géneros, los líderes de Vox demostraron que siguen teniendo mucha fuerza en la sociedad española, había miles de personas agrupadas en torno a un discurso que descalifica a los extranjeros, que denigra las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, que es contrario a la diversidad cultural de España, al estar en contra de los nacionalismos, y que es partidario de acabar con las organizaciones y plataformas que defienden la diversidad sexual, luchan porque nadie se ha discriminado por este motivo. Un mensaje similar al que defienden en sus respectivos países gente como Trump en Estados Unidos, el neofascismo de Meloni en Italia, o las políticas xenófobas de Orban y Moraviaqui que quieren limpiar de musulmanes a Europa. También recibieron el aliento de varios líderes de América Latina como Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, que envió un video, el chileno de origen alemán José Antonio Kast, próximo a las tesis más reaccionarias de la región, y representantes de la extrema derecha de Perú, Bolivia y Argentina. En México, la figura más cercana a Vox la representa Alice Galván López, quien fue militante del PAN y asesora a la senadora Alejandra Noemí Reynosa, y quien tras participar en una especie de seminario formativo en Madrid con el partido de extrema derecha, regresó a México y unos meses después decidió crear la Fundación Patria Unida, con la que mantiene estrechos lazos con las fuerzas más reaccionarias del planeta. Uno de los mensajes más celebrados en el encuentro multitudinario de Vox fue el que envió Trump, quien desde su avión grabó un video en el que le dio las gracias a Abascal por el increíble trabajo que está haciendo y afirmó que todos estamos viviendo una situación singular y debemos asegurarnos de proteger nuestras fronteras e impulsar una buena agenda conservadora España es un gran país y queremos que lo siga haciendo así que felicitó felicito a Vox por los extraordinarios mensajes que está defendiendo en España y en todo el mundo durante todo el encuentro de Vox tanto los líderes como los mensajes grabados de los representantes de la extrema derecha internacional como los grupos musicales que actuaron insistieron mucho en la idea de cerrar o proteger las fronteras apelaron a la patria y a la raza así dicen estos cuatro y enarbolaron consignas para defender la familia tradicional y la raíz católica de la cultura occidental también desde Estados Unidos el senador de Texas el republicano Ted Cruz envió un mensaje llegó el presidente vamos con el presidente luego platicamos esto que está muy